¡Gracias! Porque ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Porque me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Porque me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina ¡Asesina! Me domina En el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la porcina Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Porque me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Porque me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! Pa' que yo te vuelve mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que sean más zorra que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que ir yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie